En repetidas ocasiones he hecho este vídeo, o sea, el mismo mensaje, sobre un tema espectacular, un tema único y original. Le he titulado, siempre está colgado en YouTube, en varios vídeos que he hecho durante mucho tiempo, le he titulado La Prueba de Elías. Y es muy simple, pero extraordinariamente impresionante. Con la simpleza, detrás del trasfondo hay algo caótico, gigantesco, más de lo que ustedes puedan imaginar. ¿Y qué es La Prueba de Elías? Lo voy a explicar de una manera más breve, aunque ya lo he dicho muchas veces, pero hay que captar la atención de algunos productores de televisión que quieran trabajar conmigo en este acto espectacular. La Prueba de Elías. Y os voy a decir cómo, aunque ya lo he dicho muchas veces. Bueno, en una plaza pública, de Madrid o Barcelona, dos capitales grandes de España, en una plaza pública, para que tenga acceso a mucha gente, quizás en un supermercado grande, poner una cabina acristalada. Una normal, como una cabina telefónica, para que se vea de todos los ángulos, acristalada. Una silla sin, en el dentro y yo dentro. Una sola hora, digamos en un sábado, pues en una sola hora, yo dentro de la cabina, con un micrófono que pueda tener acceso, para que la gente oiga lo que diga, pues haré una provocación constante en una hora, a todos los miles, incluso en la India hay millones de dioses, miles de dioses, reinas de los cielos, santones, santonas, de las treinta mil y pico religiones y trescientas mil y pico religiones y trescientas. Una provocación a todos estos millones de dioses de la tierra, vamos, la explotación más gigantesca de la tierra, el negocio de la religión y los dioses y diosas. Una provocación constante a todos ellos, no sólo los supuestos dioses inexistentes, sino también a los demonios, millones de demonios que controlan el mundo. A las sectas satánicas, sectas ocultistas, ¿no? Trabajan con seres de la oscuridad y también a los extraterrestres del aire 51 de Nevada. Fíjate una cosa, en una hora estaré provocando y diciendo sencillamente, bueno, pues si alguno de estos millones de dioses, diosas, demonios o miembros de sectas satánicas tiene poder sobre mí, que en esta hora venga algo, una luz del cielo o sencillamente caiga desplomado, muerto. En esta provocación, en esta hora, dentro del límite de esa hora, si caigo muerto, se verificará sencillamente, da igual, no hace falta, he dicho que soy una voz en el cielo, yo soy Buda, Alá, Confucio, o Mahoma o quien sea, no, no, no hace falta, o Crisma o Lucifer o quien sea. En una hora estaré provocando, si hay algún poder sobre mí, que me elimine. Y todo el mundo en esa hora estarán, pues, el máximo de televisiones enfocando ese acto fuera de serie. Una hora esperando todo el mundo a ver qué pasa, a ver si hay alguna luz, alguna voz, algún acto, un rayo, y caiga fulminado. Si eso sucede, será el panorama, el acto más gigantesco de la historia del mundo. O sea, algo fuera de serie, algo sobrenatural, algo extraordinario. Para todas las televisiones que colaboren conmigo en este asunto, serán ganancias económicas bastante sustanciosas. Porque en esa hora, naturalmente, hay que hacer una preparación de unas semanas antes, hacer publicidad en las televisiones de que se va a efectuar este acto en tal tal plaza pública, supermercado, en tal día del sábado a las 12 del día. Y entonces, pues, que se va a apelar a todos los millones y cientos de millones de miembros de todas las religiones y sectas satánicas y ocultistas. Y al área 51, a los que llevan, tienen contacto del gobierno norteamericano con los grises, con los normandos, con los blancos, con los altos, con los bajos, que los pidan que oren a todos sus dioses y diosas para que se me fulmine. O sea, será un tiempo prescrito suficiente para que se pongan de acuerdo todas las religiones del mundo, los que quieran, claro, y oren a sus dioses. Que se efectúe ese milagro para que se demuestre que efectivamente lo que han estado aprendiendo durante miles de años es verdad. O es una fantomima, es un fraude gigantesco, un montaje extraterrestre como el atentado terrorista a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. Un montaje como Fátima y Lourdes, las visiones marianas y las visiones de Santón y Santonas. Un fraude técnico para extraviar a la entera raza humana. Si en esa hora caigo, pues sencillamente se confirmará que todas las religiones son buenas. Sin límite, porque no se hace falta que oiga una voz. Cualquiera puede ser buena, porque todos han orado a sus dioses y diosas. Si no pasa nada, se demuestra una vez más que es un fraude gigantesco lo que se ha efectuado durante seis mil años hasta el día actual. Saldré tranquilamente de la cabina una hora, a las doce, a la una ya salgo. Y bueno, hablaré con quien quiera, periodistas que quieran hacerme preguntas. Y en fin, aparte de que digo la parte económica que llevará las productoras televisivas, porque esa hora se hará un... se puede, naturalmente durante ese transcurso de esa hora, se pueden hacer unas pequeñas pausas para dar publicidad a lo que quieran. Coches, vehículos, electrodomésticos, casas inmobiliarias, lo que quiera. Serán ganancias multimillonarias en una sola hora para las producciones televisivas que filmen ese acto. O sea, que podrán ganar muchísimo dinero, más que en todo el tiempo que tengan en televisión. Porque en esa hora se llamará la atención, porque será extraordinario, todas las televisiones del mundo estarán pendientes de esa hora para dar publicidad a sus artículos de comercio. Y en fin, eso adicionalmente ganarán sumas astronómicas, sin hacer nada, solamente un panorama de un reportaje de una hora, un señor que hace una declaración y hace una provocación a todos los dioses y diosas, de los millones de dioses que tienen que haber en la imaginación de la mente humana, claro, para que me eliminen. Si sucede, oye, será extraordinario. Será todas las televisiones del mundo enfocando. Y que un señor provoca y de pronto cae un lapsus y cae muerto, bueno, eso ya es... ese reportaje dura para siempre. Esa es una exclusiva única en la historia del mundo. Pero es que si no pasa nada, lo será también. Más todavía. Y otra cosa adicional. Esto lo digo para todo el mundo. Por mucha gente me conoce. Ya en internet soy muy conocido. Además hay personas, hombres y mujeres, muy valientes, muy optimistas. Es una leyenda ya también, creada ya. Los guerrilleros de Alberto Canosa. En todo el mundo, sobre todo de habla hispana, es normal. Bueno, Norteamérica, Sudamérica, España... Bueno, yo veo muchas veces en mi programa de visitas diarias, y bueno, ahí de toda la Tierra. Me ven de todo el mundo. Desde el planeta Tierra se ve lleno de puntitos de toda la gente que está visionando mis vídeos. O sea, es esa hora. Aprovecharé en los últimos minutos, digamos, a la 1 menos 10, que queden 10 minutos, y diré, incluso enseñaré fotografías grandes, diré en qué zona de España, diré una zona específica, donde están los gigantes dentro de rocas. Enseñaré fotografías, diré la zona geográfica para que la gente pueda ir tranquilamente. Indudablemente, cuando lo digas será, bueno, sensacional, porque claro, toda España verá al final ese reportaje, y al final enseñaré fotografías, dirá, mira, aquí están los gigantes, dentro de rocas. Estos son los códigos de barras, podéis ir tranquilamente. Naturalmente, ese mismo día, rápidamente, la arqueología y el gobierno y el clero nerviosos, bueno, mandarán a coordonar aquella zona y no permitirán entrar a nadie. Eso lo veréis el mismo día o al día siguiente veréis que está todo ya cercado, incluso con policías y perros. Policías, para que no entre nadie. Eso no permitirán ni fotografiarlo, eso garantizado. Y aparte de eso, pues veréis un resultado caótico, muy bien, a favor vuestro, porque rápidamente veréis que muchos, muchísimos líderes de religiones, rápidamente cogerán todo lo que puedan coger y aire. Están robando toda la vida, todo lo que puedan robar, porque ve que el desplome se ha llegado ya el día de ajuste de cuentas. Porque rápidamente verán todo el mundo, fíjate, toda la tierra mirando eso. Y dirán, bueno, pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué engaño es este? Pues ¿dónde están los dioses y diosas y santones y virgenes? Y bueno, ¿dónde está? Aquí no pasa nada. Diferente sería que viniera un terrorista de cualquier etnia o de cualquier religión y me tiroteara. Bueno, eso ya no es un dios, es un terrorista, eso pasa todos los días. Eso está sucediendo cada cada hora. Pero si hay algo sobrenatural, que cae desplomado una persona que provoca a todos los dioses y sectas satánicas, incluso fijaros que en el Ere 51 los agentes de la CIA, coroneles del ejército, generales, todos que trabajan con extraterrestres en Nevada, en el Ere 51, tienen miedo hasta de mirar a los extraterrestres. Tiemblan. O sea, hay gente que se ha meado encima de estar enfermo por ver a un extraterrestre y lo ven comúnmente. Tienen terror. Pero yo os digo una cosa. El día que eso suceda, que la prueba de Elías, cuando agentes de la CIA y le digan a los extraterrestres, Alberto Canosa va a hacer una provocación también contra vosotros. Vais a comprobar, y esto, si se puede verificar, sería extraordinario, que los extraterrestres huirán. No querrán oír el asunto. Huirán con temor. Terror. No permitirán ni escuchar el nombre de Alberto Canosa. Huirán. No permitirán que no hablaran, no podrán hablar con ellos. Y esa hora estarán escondidos todos. Sucederá así. Así que, guadilleros de Alberto Canosa, poneros en acción, empezar a mandar cartas, el link de este vídeo que estáis viendo ahora, mandarlo a todas las televisiones españolas posibles. Sobre todo las más competentes, ¿no? Antela 3, Tele 5, la sexta o las mejores. Las más competentes de España. Mandar el link y decir lo que va a suceder esta prueba de Elías si quieren colaborar conmigo en hacer esta exclusiva única en la historia. Se pongan en contacto conmigo, le mandáis mi correo electrónico. Además, soy conocido en Internet. Basta que pongan en Google, Alberto, que no sé, salgo miles de veces. A ver si esta prueba de Elías resulta un exitazo. Y ya, por lo menos, España entera empieza a saber, que sería ya tiempo, ya es hora de que lo sepa, dónde están los gigantes en perfecto esta conservación dentro de rocas. Seguido, le seguirán después el Arca de la Alianza, la Nave de Salomón y la Cueva de Hércules. No lo para nadie. Así que, guerrilleros y guerrilleras, Alberto Canosa, ya sabéis, seguimos con el lema ¡A por ellos! ¡Que son pocos y cobardes!